La temperatura ambiente en Santiago ha llegado a los 33 grados centígrados producto del verano, pero esto no ha detenido a un abrigado viejito pascuero que recibe cartas de los niños chilenos con sus peticiones de regalos. En un centro comercial de la zona norte de Santiago se encuentra Don Carlos, un genuino representante de Santa Claus, quien escucha con atención cada pregunta que le hacen los niños, quizás para saber si están en presencia del verdadero. Un árbol navideño y un bosque con un sillón rojo en medio sirve de escenario para que los niños tengan algunos segundos de confianza con este personaje que aparece algunos días de diciembre cada año. Yo hago sonar mi campanita en la noche de navidad, un arte de magia, alcanzo a entregar todos los regalos en la noche. La magia navideña inunda cada año a este caluroso Santiago de Chile, donde los representantes de Santa Claus mantienen viva la tradición y la esperanza de los niños de encontrar el regalo que pidieron bajo el árbol de Pascua. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex. Gracias. Gracias.